¿Qué tal amigos suscriptores? Ahora nos encontramos nuevamente en Valle de Llano Grande, aquí en el Bosque Nacional El Chico. Un lugar recomendadísimo para que vengan a descansar, a pasar un día ameno, agradable. Se encuentra este lugar a media hora de Pachuca y forma parte de todo un grupo de lugares ecoturísticos como son Carboneras, el Cedral, la Peña del Cuervo, que tiene un mirador excelente. Visítenlo. Este lugar no dejen también de visitarlo, es muy barato. Además, el costo de la entrada es de $20 pesos por persona y ya incluye el estacionamiento. Espero les guste este video y nos dejen sus comentarios. Bien amigos, pues nuevamente nos encontramos en el hermoso Parque El Chico. Aquí, muy cerquita de Real del Monte y del Pueblo Mágico que es El Chico. Esta es una zona muy arbolada, muy bonita, que es algo semejante o similar a las partes allá de Toluca. La Marquesa, por aquel lugar, es algo parecido. De Pachuca a este lugar, usted estará en media hora, muy rápido. Una carretera sinuosa. Hay que manejar con cuidado. Y aquí, ahora que ya la pandemia ha permitido un poquito más la visita del turismo, ya se puede observar gran afluencia. Dentro de los atractivos principales de aquí del sitio, tenemos la Tirolesa. Cuyo recorrido pasa por encima del pequeño lago con que cuenta el lugar. Una bonita experiencia para los amantes de lo extremo. Y ahí al fondo podemos observar esas burbujas en donde los chicos, los chamacos, se introducen en el interior y ruedan con ellas. Han de ser burbujas, no sé cómo se llama ese juego. Pero es muy divertido. Muy cerquita de aquí tenemos el Valle de los Enamorados y el Parque Ecoturístico del Cerezo. Y precisamente aquí enfrente, por ahí, está la subida que los conduce al Campamento Conejos. O también el Centro Ecoturístico Carboneras y el famosísimo Mirador Peña del Cuervo. Es un mirador muy hermoso que cuenta con un foco tonal y una vista excepcional del bosque del Chico. Ahora que si usted continúa por esta carretera, va a llegar al Centro de Atención al Turismo. Es una especie de guardabosques en donde le pueden a usted dar información acerca de todos los sitios con que cuenta este Parque Nacional el Chico. Adelante, usted encontrará las ventanas para los amantes de la escalada, el rappel. Más adelante, el Parque Ecoturístico El Cedral, que es un parque muy hermoso y además muy económico. En donde usted puede acampar. De hecho, en todos los sitios con que cuenta este bosque, hay esta forma de que usted se quede a acampar. O si lo prefiere, rentar alguna cabaña. Y ya más adelante, a unos 15 kilómetros, se encuentra el Pueblo Mágico de El Chico, que cuenta con algunas minas, centros en donde usted puede comer, trucha. Es un lugar muy bonito, se los recomiendo. Vengan a esta parte de Hidalgo, que es adelante de Pachuca. Les digo, una media hora de Pachuca. Ya usted puede disfrutar de estas hermosas panorámicas. Desgraciadamente, todas las lagunas y lagos aquí en México han estado sufriendo la falta de agua. Aquí podemos ver cómo ha bajado el nivel. Anteriormente, hace cosa de dos años, llegaba hasta la parte donde el pasto. Y actualmente, pues se ha ido secando. Este es un lago que recibe el agua de lluvia, que viene de la montaña. Y a pesar de que este año han caído algunas lluvias muy copiosas, pues no ha sido suficiente para reponerse. Ojalá ya se normalice el clima. Aquí se cuenta con algunos restaurantes como estos, en donde usted puede comprar desde carnitas, comida típica de Hidalgo, como son las quesadillas, sopes, tlacoyos. Y bebidas, pues hay varios estanquillos. Por ejemplo, aquí enfrente, cerveza de barril. Y algunas bebidas como son tequila, whisky, brandy. Y ahí en la parte de enfrente, encuentra hasta pulque, muy sabroso pulque de la región. El costo de la entrada a este parque, es de 20 pesos por persona. Si usted viene en vehículo propio, el estacionamiento va incluido, con la admisión de 20 pesos por persona. Tiene algunas cabañas que puede rentar, a un costo aproximado de 900 pesos la noche. Aquí tenemos la llegada a la tirolesa. Vamos a observar esta vista, que es fantástica. De aquí se tiene una vista panorámica. En donde se puede apreciar la belleza de este lugar. Debe de venirse preparado con un buen suéter. Chamarra. Porque aquí, pasado de las 3 de la tarde, empieza a enfriar. Es un clima muy rico actualmente. Pero en temporada de invierno, cala el frío. Es muy extenso. Como les comentaba en otros videos, es una zona en donde coinciden 3 lugares ecoturísticos. Los Cerezos, Valle de los Enamorados y Valle de Llano Grande. En lo personal, es uno de los espacios que más me gustan, los fines de semana. Está abierto también entre semana. Usted puede gozar de unos momentos de esparcimiento y descanso. Recomendable 100%. Allá al fondo, el Valle de los Enamorados. Mucho viento. Y las palapas cuentan con su asador. Para que usted no tenga que cargar con él. Aquí, puede encontrar la disponibilidad de un asador en cada palapa. Las palapas, de igual manera, ya están incluidas en la admisión. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Se suscriban y nos dejen sus comentarios. Saludos a todos. Sean felices. Gracias.